VAMOS A SALIR CAMPEÓN Esto se da mal, tío. Si no, no seríamos nosotros. Tranquilidad partido a partido, más que nunca. ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS, MUCHACHO, VAMOS! Y ante el golpe, este equipo se potencia. ¡VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS! Es casi una manera de sentir y de vivir. Es algo que no se podría explicar. Es maravilloso volver a ganar. ¡Es justo como una familia! ¡VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS! Partido a partido. Partido a partido. 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 Gracias.